Esto es Enjambre Universitario. Soy Francisca Viles Nova, doctora en ciencias agropecuarias y recursos naturales, profesora de tiempo completo del Centro Universitario Temazcal-Tepec. Soy originaria del barrio de Santiago, vivo muy cerca del Centro Universitario Temazcal-Tepec. Desde niña siempre tuve gusto y atracción por la naturaleza. Me gustaba observar las flores silvestres y cómo eran los árboles. Me gustaba colectar frutos secos y me gustaba observar también los insectos que había en los árboles. Siempre me ha gustado estar en el ambiente de un bosque porque me siento libre, me siento muy contenta, disfruto mucho estar ahí. En 1982 salí de la preparatoria regional de aquí, de Temazcal-Tepec. En ese año la unidad académica profesional Temazcal-Tepec se originó. Se inició con la carrera de ingeniero agrónomo fitotecnista, sin embargo, como yo no tenía el perfil del bachillerato de ciencias biológicas, porque yo tenía el perfil para otra carrera, regresé en 1983 a repetir el bachillerato en la misma prepa regional para poder ingresar a la carrera de ingeniero agrónomo fitotecnista. La segunda generación de la unidad académica profesional Temazcal-Tepec se inició con la carrera de ingeniero agrónomo fitotecnista. Por eso es que yo ingresé en esa primera generación y soy alumna egresada finalmente en 1988 de ella. Cuando el centro universitario empezó éramos pocos alumnos y también eran pocos profesores, sin embargo, creo que ellos fueron la base y el sustento. Y recuerdo muy bien que el coordinador que era el encargado, que era el ingeniero Francisco Escobedo González. El ingeniero Escobedo González fue una persona que la verdad nos quería como si fuéramos su familia, como éramos pocos nos integraba y nos orientaba, sin embargo, fue creciendo afortunadamente. La escuela no teníamos instalaciones, empezamos en la preparatoria, ayudamos a cargar algunas piedras para poder tener nuestra propia escuela. Eso lo sentías muy bonito porque tú veías como los albañiles construían, ibas viendo cómo se iban formando las paredes de esa escuela. Y todos emocionados, no exigíamos inclusive, porque no exigíamos tener ese edificio, sin embargo, sí veíamos cómo se iba estructurando. No teníamos áreas para prácticas, sin embargo, los maestros que teníamos veían la manera de cómo pudiéramos hacer esas prácticas. Y así nos pidieran que trajéramos un pollo, una gallina, lo hacíamos con tanto gusto y nosotros éramos muy felices. Sin embargo, el centro fue creciendo, fuimos siendo más estudiantes, pero había mucha armonía entre todos. O sea, no quiere decir que ahora no la haya, pero antes éramos menos, convivíamos mucho, nos conocimos muchos alumnos de muchas partes del Estado de México. Nos hicimos grandes amigos, tenemos hasta la fecha grandes lazos de amistad. Sin embargo, fue creciendo afortunadamente por el lado de infraestructura a nuestra escuela. Fuimos viendo cómo se fueron creando los laboratorios, cómo se fueron creando más aulas. Y finalmente, cuando llegaron más licenciaturas, pues fue muy gratificante porque vimos crecer algo tan pequeño que empezó con solamente un grupo de alumnos. Ahora tener más de mil alumnos, para mí es muy gratificante. A mí me da mucho gusto cómo nuestra comunidad ha crecido, nuestro barrio creció. Empezó a ver, la gente empezó a tener fuentes de empleo porque rentan, les dan comida, hospedan a los alumnos, bueno, hospedan, les ofrecen servicios de comida. Económicamente Temazcaltepec creció mucho. Entonces, eso me dio muchísimo gusto. Después, ya hubo más carreras, más compañeros. El ambiente sigue siendo bonito. O sea, a mí me gusta. Yo, la verdad, todos los días vivo a tres minutos de aquí. Llego y siento que es mi casa. O sea, para mí es mi casa. La escuela es mi casa. Me dolería mucho porque sé que me tengo que ir muy pronto, porque me tengo que jubilar, tengo que tener otros proyectos de vida. Pero va a ser muy difícil. Pero la verdad, me siento profesionalmente muy satisfecha, moralmente muy llena de mi mente. Está feliz. Estoy encantada de que por qué, como Dios, me fue formando, me fue llevando y entré aquí a la misma escuela. Y aquí me quedé. O sea, tengo mi propio empleo aquí. O sea, yo no tengo que trasladarme a ningún lado para poder venir a hacer lo que me gusta. Cuando yo ingresé en 1983, mi grupo era de más de 50 alumnos. Sin embargo, a través del tiempo, fuimos solamente quedando 24. Finalmente, egresamos 20 hombres y 4 mujeres. Dentro de ellas, yo fui una de las primeras que se tituló como mujeres. Y posteriormente, al egresar, ingresé después al centro universitario como profesora en 1992. Al ingresar como profesora de asignatura, yo ingresé como técnico académico por invitación del doctor Daniel Cardoso Jiménez. Y por el perfil que yo tenía, porque realicé una tesis de licenciatura relacionada con las gramíneas silvestres del municipio de Temazcaltepec, la cual se hizo libro, finalmente. Me invitaron a dar la materia de botánica de forrajes o agrostología, que era lo mismo a los alumnos. Fue mi primera experiencia que tuve, la verdad. Me siento muy satisfecha de haber sido docente desde esa manera, porque emprendí dando una clase, que era la área que a mí me gustaba, que eran las plantas. Sobre todo las plantas forrajeras, que fueron las que me vincularon y me anclaron hacia lo que es mi profesión. Finalmente, en el año 2001, fui invitada para participar en el programa de ser alumna del programa de maestría en ciencias agropecuarias y recursos naturales en la universidad, en mi propia universidad, en donde el doctor Carlos Arriaga Jordán, que era el secretario de investigación, fue mi tutor académico. Él me invita, cuando yo iba en el segundo semestre ya de la maestría, a que me formara como doctora en un doctorado directo, donde iba a cruzar yo ocho semestres. Acepto la invitación y finalmente me graduo en el año 2006. Posteriormente llego aquí al centro universitario y me convierto en profesora de tiempo completo, por el hecho de ser, ya tener un posgrado, aunque previamente yo había tenido ya un posgrado, era especialista en floricultura y tenía un diplomado también en administración agropecuaria, ya antes tenía yo también posgrados. Y al ser profesora de tiempo completo, inmediatamente ingreso al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente soy nivel 1, tengo ya más de 10 años siendo investigadora en el nivel 1 y también tengo el perfil PROMETO. Esto es Enjambre Universitario. El área de investigación es sistemas de producción agropecuarios basados en la utilización de recursos naturales, sobre todo sistemas de pastoriles, utilizando cultivos forrajeros nativos, sustentables, en donde he trabajado principalmente con la especie ovina. La experiencia que he vivido yo creo que es única, porque he visto cómo este centro universitario, desde su formación, cómo se ha venido desarrollando y me siento muy orgullosa cómo he estado participando activamente durante 29 años en la formación de alumnos de la carrera de ingeniero agrónomo zootecnista, a través de la docencia, a través del desarrollo de proyectos de investigación, en donde he tenido participación activa en la formación de alumnos que se han titulado en mis proyectos, tanto de licenciatura como de maestría y como de doctorado. He tenido participación y he representado a mi institución a nivel nacional e internacional. He ido a países, a otros países en donde he representado, he presentado mis trabajos, pero sobre todo con orgullo he representado a mi universidad. Además he formado más de 60 alumnos de licenciatura, he sido tutora académica de más de 60 alumnos que he titulado. Tengo seis alumnos de doctorado que he graduado, algunos de la Universidad Autónoma de Guerrero, otros de la Universidad Autónoma de Chiapas y de mi propia universidad. He formado alumnos que ahora son del Sistema Nacional de Investigación. Entonces sí me siento muy orgullosa, agradecida con Dios, sobre todo de que me ha dado la oportunidad de que en mi propio pueblo me formé. Aquí tengo mi vida, mi trabajo y sobre todo esa labor tan loable que se hace diariamente con la formación de estudiantes. Doy en el segundo semestre, doy en el cuarto semestre, doy en el quinto semestre y soy tutora también de alumnos hasta que terminan su carrera. Como mujer, yo vengo de una familia que somos nueve hermanos, cinco mujeres y cuatro hombres, pero tengo un gran padre porque mi padre siempre, siempre quiso que estudiáramos, quiso que nos preparáramos, que nos superáramos. De hecho, él fue el primero que me dijo cuando se enteró que iba a haber ya la universidad aquí. Él me dijo, hay una nueva carrera, quiero que ingreses, métete, te va a gustar. Y entonces cuando me dijo, es ingeniero agrónomo, agrónoma me decía. Entonces me gustó, él fue el que me impulsó. Mi padre siempre ha tenido mucha fe en las mujeres, él siempre ha sido nuestro bastión de sostenernos y decir, tú puedes, tú lo puedes hacer. Por lo que para mí no era difícil. ¿Por qué? Porque yo estaba mentalizada de que yo sí podía hacer las cosas. Nunca tuve duda de no poder ser agrónoma, sobre todo de compartir con tantos hombres. Siempre me adapté a ellos. Siempre mi forma de trabajar ha sido con hombres. Sin embargo, para mí nunca ha sido eso un obstáculo. No sé, no puedo quejarme de que no puedo convivir porque yo he sabido convivir con ellos. Yo soy la única mujer del cuerpo académico, ¿sí? Son nueve elementos, soy la única mujer como integrante del cuerpo académico. Soy la única profesora del posgrado que tenemos aquí en Temazcaltepec dentro de esas ciencias agropecuarias. Pero nunca me he sentido menos que ningún hombre. Siempre me he sentido igual, nunca más, siempre igual y capaz que ellos. Por lo tanto, yo tengo una hija que es ingeniera agrónoma, zootecnista también. Ella se egresó aquí, mis hijos también aquí estudiaron. Y la mentalidad siempre hacia ellos es que somos igual, ¿sí? Tenemos las mismas oportunidades. La vida me dio las mismas oportunidades. Todos mis hermanos estudiaron porque mi padre así nos creó. Todas las mujeres tenemos la misma oportunidad, así podemos. Mi madre siempre estuvo al pendiente de nosotros en cuanto a alimentación, que nunca nos faltara. Pero ella siempre nos ha dicho, tú puedes, tú puedes hacerlo, esfuérzate. Y los hijos son muy importantes, pero es muy importante que tú te realices también. Para mí la Universidad Autónoma del Estado de México siento que es mi casa. Es para mí, es mi madre, para mí es como mi familia. Para mí fue la parte, o ha sido para mi vida una parte fundamental. Me formó, me arropó, me ha dado todo lo que tengo es gracias a ella. Tengo los, el patrimonio que tengo ha sido también por ella. Mis hijos se han formado aquí, mi esposo se formó también aquí. Entonces, para mí es una, es un gran tesoro que tengo, ¿sí? El centro universitario es mi segunda casa. El centro universitario es mi, mi esencia de mi vida. Este, me siento feliz, me siento realizada como agrónoma zootecnista, como, como, como egresada de este centro. Me siento profesionalmente que estoy, he cumplido con mi misión. Sí, creo que tengo la misión de formar alumnos. Me gusta mucho dar clases, ser docentes, enseñar. Me gusta mucho orientar a los alumnos y me gusta mucho, este, convivir, sobre todo, con mis compañeros. Esto es Enjambre Universitario.